El Colegio Particular Antonio Flores ofrece servicio a la comunidad en sus aspectos educativos de pre-kínder, educación básica y bachillerato general en ciencias, siempre con la innovación en orden al mandato constitucional. En el colegio se practican algunas actividades, no solo deportivas, sino también de danza, porque ayudan a la expresión corporal. Es así como contribuimos a la salud integral. Sus maestras siempre están con nuestros estudiantes, promoviendo su mejor desarrollo. Es por eso que vamos camino a la excelencia. Como podemos ver, en la institución se desarrollan múltiples actividades, porque la salud física, mental e inclusive la psicológica es importante en nuestros estudiantes. No podíamos pasar por alto ninguno de estos campos. La salud integral es prioridad en nuestra institución. Nuestra institución se caracteriza por mantener la alegría, la diversidad de los jóvenes y la creatividad plenamente desarrollada. Son 25 años de servicio a la comunidad y este año han decidido innovar algunas alternativas en participación estudiantil. Esto es educación para la salud. Nuestra institución es un placer. Este año nos ha permitido desarrollar el programa participación estudiantil en la modalidad educación para la salud. Para mí ha sido un placer trabajar con los grupos que he tenido a cargo, con las madres de familia, con las autoridades del plantel. Realmente ha sido un trabajo maravilloso. Un público de experiencias inolvidables, irrepetibles también. No quiero más que agradecer a la institución por esta gentil oportunidad, porque realmente ha sido valioso. Ser humano es un misterio permanente. Y vamos a ver el día de hoy cómo nuestros estudiantes se formaron en el proceso de participación estudiantil en educación para la salud. El colegio Tania Flores nos ha enseñado respeto y ofrecer la disciplina. Confía en la amistad. Organización para el proyecto. Un compañerismo. Unión familiar. Solidaridad y conocimiento en una realidad social. Sobre todo intolerancia y fuerza severa. 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 que vivimos juntos los detalles las pequeñas cosas lo que parecía no importante son las que más invaden mi mente al recordarte ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte más confronto que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado así es lo que hizo tú eres mi hermano del alma realmente el amigo que en todo camino y por nada está siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos es tu corazón una casa de puertas abiertas tú eres realmente el más cierto en horas inciertas en ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe vamos a escuchar las experiencias adquiridas por nuestros estudiantes que han sido múltiples y de diferentes intensidades escuchemos a continuación que tienen que decirles a través de este proyecto hemos logrado tener una unión con nuestros padres y compartir varios momentos con ellos así nos hemos conocido más entre padres e hijos y hemos disfrutado de su compañía este proyecto ha sido muy importante ya que nos ha ayudado a cultivar valores como la responsabilidad, frutualidad y el compañerismo con nuestros compañeros del colegio mi experiencia con este proyecto ha sido muy gratificante y gracias a este proyecto hemos formado una unión más suerte en la familia hemos compartido con nuestros compañeros hemos obtenido nuevas recetas y sobre todo compartimos lo que es con otras personas saber lo que otras personas sufren y saber pero esto ha sido muy bonito porque la vez he sabido compartir con los niños también es un poco como llegar a ellos en muchas de las formas de trabajo por las carteles sino también por formas dinámicas para que ellos siguen entendiendo las clases de educación en nuestro programa de animación para el adulto mayor bueno yo aprendí que siempre tienes un amigo que te va a ayudar por más que no lo sientas siempre hay alguna persona que va a estar siempre a tu lado y hay que darnos cuenta de que nuestros únicos amigos de este caso son nuestros padres y en este proyecto hemos compartido con nuestros padres amigos y es una experiencia muy bonita que no se la va a recuperar nunca más bueno mi experiencia ha sido gratificante ya que gracias a las charlas he aprendido lo que es ser un maestro gracias a los alumnos también aprendí el significado de la solidaridad ya que íbamos a casas sociales y prestamos ayuda social también este me gustó porque pudimos interactuar con los muchachos con los estudiantes de una manera extraordinaria este programa ha sido muy bonita ya que hemos compartido con nuestros padres un sitio de diferentes recetas aparte de una responsabilidad estudiantil hemos pedido un sentimiento humano con nuestro proje oye que hemos tenido diferentes zonas de ayuda social en las cuales a estas personas debemos recargar que no exactamente han sido personas que simplemente están en la calle sino que son personas delincuentes o no adictos a las cuales hemos logrado todo nuestro cariño y respeto después de haber culminado 120 horas de trabajo y que ustedes hayan podido apreciar esta hermosa galería fotográfica es triste decir adiós pero no fue una tarea fácil lo difícil fue empezar a construir algo nuevo como lo fue salud integral en educación para la salud gracias a las autoridades por esta oportunidad que nos dieron de presentar nuestras habilidades y nuestra parte humana como institución gracias a toda la dirección provincial y al ministerio de educación por ser muy creativos en generar este tipo de proyectos sabemos que hemos contribuido y esperamos haber dado lo mejor de nosotros mis alumnos y yo les quedamos eternamente agradecidos y por eso les decimos gracias ¡Gracias! 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 Antes de comenzar este evento, vamos a saludar a los invitados especiales, autoridades de nuestro querido señor, doctor Carlos Díaz, coordinador del Programa de Participación Studentil en el Ministerio de Educación, padres, madres de familia, asistentes al Programa de Educación para la Salud. Hola, dios, amando a la Patria sobre todas las cosas, por haberte dado con ella todo lo que existe el exterior del cielo, y de fortuna y bellezas en la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.